Música Un taller ganadero fue organizado por laboratorios agroinsumos en la Sociedad Rural de San Justo, provincia de Santa Fe. Allí, el veterinario Emiliano Kretschmann dio una charla sobre el impacto productivo de la suplementación mineral en el último tercio de la gestación bovina. En la Sociedad Rural de San Justo, Santa Fe, dimos un taller sobre la importancia de la suplementación vitamico-mineral inyectable, y sobre todo en este momento del año, en esta época del año, donde muchas madres en el rodeo están entrando en el último tercio de gestación. Y la importancia de suplementar en dicho momento para evitar pérdidas productivas. Ese fue el objetivo en este taller junto a productores y veterinarios para aclarar todas las dudas que surgen del por qué lo tengo que hacer a la suplementación, de cuándo la tengo que hacer, y bueno, justo estamos en una época clave para suplementar, y como dije antes, evitar pérdidas productivas. ¿Cómo debe llegar el rodeo a esta situación? Bien, tenemos que empezar a preparar previamente el rodeo ya antes de iniciar el servicio. ¿Cuánto antes? 20 días antes, haciendo aplicaciones, ¿no es cierto?, de cobre, sin y manganeso, selenio y las tres vitaminas A y E, fósforo, ¿sí? Pero 20 días antes ya preparar toros y madres. Estamos ingresando en el último tercio de gestación, y tenemos que volver a suplementar, ¿sí? Hicimos previo al servicio y ahora último tercio de gestación, con la misma suplementación. ¿Para qué? Para evitar pérdidas productivas desde el punto de vista de tener retenciones de clasenta, que eso va a terminar en una metritis o en una endometritis, es decir, infecciones del útero. Eso, si ocurre eso, vamos a empezar a tener gastos veterinarios, y no solamente gastos veterinarios, sino que los intervalos parto-parto se nos empiezan a alargar, ¿sí? Una vaca que padeció una retención de clasenta y posterior metritis o endometritis, nos va a costar mucho más después preñarla. Y si nosotros queremos obtener un ternero por vaca por año, ¿sí? Eso se nos hace imposible, ¿sí? Porque los cálculos, los 295 días de gestación, ¿no es cierto? Más cuando tiene que volver a ciclar la hembra y la queremos preñar, ¿sí? Serán ahí más o menos unos 80 días más, ¿sí? Eso sería lo ideal para obtener ese ternero por vaca por año. Pero, si no suplementamos, corremos riesgo que ocurran estas patologías. O, por ejemplo, terneros que nacen y a las pocas horas mueren, ¿sí? ¿Por qué? Porque determinados productos en la suplementación, ¿no es cierto?, inyectable, hacen que, por ejemplo, el cobre, hablando de uno, pasen a través de la placenta, ¿sí?, a ese ternero. Entonces ya el ternero nace con reservas, lo que le va a permitir, ¿no es cierto?, en sus primeras horas de vida, enfrentar al nuevo ambiente, ¿sí? No nos olvidemos que también en este momento, en este último tercio, ya la madre, ¿sí?, se está preparando, está preparando su glándula mamaria para producir leche y poder alimentar a ese ternero, ¿sí? Entonces son puntos claves, ¿no es cierto?, momentos claves donde hay que suplementar. ¿Cómo se manifiestan las carencias? Bien, sabemos, ya sabemos, ¿no es cierto?, que en la Argentina, en todo el país, ¿sí?, antes parecía que uno lo tenía más sectorizado por territorio, las carencias, pero todo el país, me atrevo a decir, que en mayor o menor medida tienen una carencia mineral o varias carencias, en realidad varias carencias, ¿sí?, principalmente por niveles elevados de molibrenos, sulfato, hierro, ¿no es cierto?, ya sea en el agua de bebida o en el forraje que es el espejo del suelo. Esos elementos hacen que a nivel ruminal, ¿no es cierto?, otros elementos se bloqueen, es decir, se quelen y se pierden en la materia fecal, entonces el animal no lo puede aprovechar en su metabolismo, como por ejemplo, ¿cuál es? El cobre, el zinc, el manganeso, el selenium, ¿sí? Entonces, lo que siempre le hago hincapié al productor, ¿no es cierto?, y hacerle hincapié a los colegas de que recuerden el concepto del tema subclínico, es decir, hay un montón de animales que están con carencia y no nos damos cuenta, no se da cuenta el veterinario, el productor, el ingeniero agrónomo, ¿sí?, es lo subclínico, ¿y dónde pega siempre?, ¿dónde empieza a pegar?, en las fallas reproductivas, ¿sí?, en el crecimiento y el desarrollo, y fallas en la respuesta inmune. En esos tres puntos ya empieza a pegar, y ahí es donde el productor empieza a tener pérdidas económicas, ¿sí?, por eso la importancia de suplementar previo al servicio, último tercio de gestación, a los terneros al momento del destete, ¿sí?, al ingreso de una invernada, al ingreso de un feedlot, donde vienen un montón de animales de distintos campos, donde no sabemos cómo vienen preparados, entonces siempre recomiendo, ¿no es cierto?, en el caso del feedlot, hablando, a esos animales suplementarlos. ¿Con qué? En el caso del feedlot, por ejemplo, el optimizador bio, que tiene vitaminas, minerales y aminoácidos, ¿sí?, esos aminoácidos van a ayudar a aprovechar mucho mejor todo lo que ingiere en la dieta de ese animal, ¿sí?, en una invernada, principalmente en esta época también, ojo con las hipomagnesenias, entonces, 12 horas antes de ingresar a un verdeo de invierno, que en tiempos nublados, fríos, lluviosos, ¿sí?, ocurre una situación en la planta y con el animal, ¿no es cierto?, que hace un desbalance de magnesio y corremos riesgo de hipomagnesemia, entonces, 12 horas antes de aplicar el magnical, por ejemplo. Y hablando de lo que hablé previamente, ¿no es cierto?, cómo preparar a esa hembra, al toro, previo al servicio, ¿sí?, es utilizar biocobre, celfos, esa combinación, ¿sí?, biocobre, cobre, zinc y manganeso, el celfos tiene selenio, vitamina A, D y E, y fósforo, ¿sí?, es una excelente combinación y cubrimos los requerimientos claves, ¿no es cierto?, de ese momento productivo del animal. Y repetir en el último tercio de gestación con los mismos productos, ¿sí?, entonces vamos a estar cubriéndonos, ¿sí?, de no padecer ningún tipo de estas carencias que nos pegan muy fuerte al bolsillo, sobre todo al bolsillo del productor. Fueron pequeños y medianos productores, ¿qué consultas te han hecho? Las consultas que han hecho, la mayoría de las consultas, es el tema de cuando no tienen un servicio estacionado, ¿qué pasa?, ¿cómo suplementan?, ¿sí?, si no saben o están pariendo terneros todo el año, ¿sí?, entonces yo le hago el hincapié de decir, bueno, si no tenemos el servicio estacionado donde, como dije antes, podemos hablar de 20 días antes del servicio, último tercio de gestación, hagan tratamientos, ¿no es cierto?, sistemáticos, ¿sí?, ¿qué quiere decir sistemático? Agarrar y meterlo dentro del plan sanitario y hacerlo, por ejemplo, cada 3 o 4 meses a las aplicaciones, ¿sí?, biocobre selfo, biocobre optimizador, pero cada 4 meses, cada 3 o 4 meses. A ver, una de las preguntas es, a veces no tengo el personal o la cantidad de gente para juntar los animales cada 4 meses. Bueno, tratemos de hacerlo. Yo siempre le digo, hagan, cada establecimiento, ¿no es cierto?, es un mundo, cada uno sabe de su manejo, ¿sí?, entonces tiene que adaptar a su sistema, ¿sí?, las posibilidades. El objetivo es que no dejen de suplementar, porque si no suplementan, estos pequeños productores que me lo han manifestado durante el taller, empiezan a tener pérdidas, y uno se encuentra que cuando va mostrando imágenes, ¿no es cierto?, de las patologías que ocurren, empiezan a decir, eso es lo que me ocurrió, hace poco tuve este caso, ¿y eso por qué? ¿qué pasa? Porque lo hacen una sola vez al año, aprovechan el encierre, por ejemplo, de la aftosa, y hacen ahí, pero no alcanzan a cubrir todos los requerimientos. Entonces yo siempre les hago un cambio en una cosa al productor. Es decir, trabajemos en prevención, ¿sí? Si lo hacen sistemáticamente, van a estar previniendo un montón de patologías y de pérdidas. Si no trabajan en prevención, y van a buscar al veterinario cuando las papas queman, ¿sí?, ya perdieron, porque seguramente van a buscar algunos de los productos de agribisumos, van a recuperar algunos animales y otros los van a terminar perdiendo, ¿sí? Pero, como dije, no atacaron los subclínicos, lo que no vieron antes, las pérdidas vienen ocurriendo mucho, mucho antes, ¿sí? Entonces, siempre hay que trabajar en prevención y ya no sirve lo terapéutico, ¿sí? Lo terapéutico, siempre le hago hincapié, ya perdieron dinero, ya perdieron mucho antes, porque, como dije, hay fallas reproductivas, despecimiento y desarrollo, y fallan las respuestas inmunes. Después se preguntan por qué no funcionan las vacunas que uno está usando, ¿sí? Es porque necesitan de estos macro y micro minerales y vitaminas para generar una buena respuesta inmune, por ejemplo, ¿sí? Pero siempre trabajar en prevención, en eso es lo que hago hincapié en cada una de las chapas. En suma, ¿es un tratamiento económico que permite ganar plata? Así es. Esto es lo que siempre le remarco a los productores, ¿no es cierto? Son biotecnologías, por llamarlo de alguna manera, que son muy, muy económicas. Imagínense que haciendo una suplementación, ¿no es cierto? En el último tercio de la gestación, donde, como dije antes, pasan esas reservas de cobre al ternero, el cobre tiene, no solamente cobre, ¿no es cierto? Cobre, manganeso, el zinc, tienen una gran, o un gran poder en la ganancia de peso. No solo de la madre, ¿no es cierto? Que hablé cuando la preparamos previo al servicio, no solo que mejora su condición corporal, sino que los terneros al momento del destete, ¿no es cierto? pesan entre 12 o 15 kilos más de diferencia con respecto a terneros que nacieron de madres no tratadas. Y eso yo lo he hecho en pruebas a campos y se los puedo asegurar que es así. Entonces, imagínense que con un tratamiento combinado, por ejemplo, de biocobre y selfo, con un tratamiento por animal, digamos, van a pagar, no sé, 20 tratamientos más. Es muy económico, fíjense la relación. Multipliquen el precio de lo que está el kilo de ternero por esos 15 kilos más de diferencia. Ya se pagaron varios tratamientos solos, ¿sí? Son biotecnologías muy económicas. Y al mismo hace 50 años que está en el mercado con el tema de macro y microminerales, ¿no es cierto? Y vitaminas. Y así todo seguimos hablando y así todo en cada charla que damos o talleres me encuentro, ¿no es cierto?, con los productores que todavía no han aplicado o no tienen bien aceitado lo que es, ¿no es cierto?, plan sanitario, ¿sí? Porque esto está dentro del plan sanitario. Pero son biotecnologías muy, muy económicas y que tienen un gran impacto. Un gran impacto. A veces es difícil medirlo. Es difícil medirlo porque uno siempre está midiendo otras cosas, ¿cierto? Pero lo de los macro y microminerales no lo medimos o lo dejamos como decir, bueno, lo está obteniendo del pasto, le estoy dando alguna ración y no es así, ¿sí? Siempre digo, lo inyectable no compite con lo oral ni lo oral compite con lo inyectable, sino que se tienen que trabajar de forma sinérgica, ¿sí? y en los momentos claves del estado productivo de cada animal. Gracias.